Bueno mis amigos, como anunciamos al comienzo del programa, la contienda en el PNP se pone interesante. Hoy el presidente del PNP le dio una exclusiva al periódico El Nuevo Día y hizo unos ataques que algunos han llamado, que son ataques muy fuertes, catalogando el asunto como que esto no es un asunto de niño en la contienda por la gobernación de Puerto Rico, o dirigir el país. Analicemos un poco las expresiones de ambos lados y ver cómo se siente el lado de Enrique Rosselló. Aquí está Elías Sánchez, el ex secretario general del partido y uno de los coordinadores de la campaña de Enrique. ¿Cómo estás Elías? Muy bien, saludos a ti, saludos a todos los compañeros y a José. Mira, te tengo que... Ah bueno, hay que reconocer a José. Hola, José Aponte, el ex presidente de la Cámara y secretario del PNP. ¿Cómo estás Aponte? Excelentemente bien, saludos Elías. Saludos José. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten los rossellistas? Yo te tengo que... No, no los rossellistas, yo creo que la clase política en general, nosotros queremos hacer un estilo distinto de política. Y yo creo que este estilo, en vez de dedicar entrevistas para atacar sin proponer ideas, sin proponer absolutamente nada, dedicarle dos páginas de un periódico que podía haber hablado de la estadidad, de cómo pretende empujar el asunto del estatus, cómo pretende atender la situación económica, dedicarla a ataques personalistas. Y más allá de eso, esta mañana en una emisora de radio le dijo oportunista a Jennifer González. Yo creo que el presidente del PNP creo que se ha desenfocado un poco, creo que tiene que enfocarse nuevamente en llevar un mensaje positivo, que es lo que lo había caracterizado durante toda su trayectoria, que conoce a Pedro Piluisi, yo creo que está actuando fuera de su persona, de su carácter típico. Y yo creo que precisamente estos son los estilos que tenemos que cambiar en la política. Uno se puede sentir a veces cucado a hacer lo mismo de vuelta, pero si queremos proponer cambios, no es atacando para atrás de la misma manera. Aponte. Mira, Piluisi hizo unos planteamientos como candidato a la gobernación, el viernes pasado salió en varios rotativos de Puerto Rico, su propuesta sobre el asunto del estatus que menciona el compañero, ha estado presentando soluciones durante básicamente tres años, desde el comienzo del cuatrenio como presidente del partido y como comisionado residente, ha estado atendiendo la responsabilidad institucional y ayer tuvo una entrevista y respondió preguntas de un entrevistador o de una entrevistadora. Como esta, ¿qué le parece? Ricardo Rosselló, ¿está capacitado para gobernar? Definitivamente que no. Le falta muchísimo, le falta experiencia, le falta capacidad, le falta madurez, le falta sabiduría, le falta muchísimo para esa posición. Pues ahí tú ves, tú sabes, una persona que tiene un temperamento y una madurez política tiene que saber cuándo te quieren poner una pregunta para que tú pelees con tu contrincante. Y tú tienes que mirar que después de la primaria tú tienes un proceso de unir una colectividad, así que no puedes caer en esa tentación. Pero no se espera que hablen claro los políticos y les dicen, yo voy a hablar claro y esto es parte de las contiendas primaristas. Bueno, pues entonces no puedes estar pensando en unidad de una colectividad cuando tu postura es una de ataque y de insulto a tu contrincante, no funciona así. ¿Pero es ataque o decir la verdad? Yo creo, no, es un ataque, es un ataque porque mira, el doctor Ricardo Rosselló sí está capacitado. Que tú puedas tener una diferencia en criterio con él, pues fantástico, pero llegar a ese extremo de querer llevarlo a ese punto, pues es un ataque y te demuestra a ti típicamente que hay un problema de campaña, porque estos son ataques que portavoces hacen, no el candidato propiamente, porque precisamente el candidato tiene la responsabilidad posterior de unir a un colectivo. Y si tú los insultas así, ¿cómo tú los unes? José, qué curioso que se reclama el que se contesten preguntas cuando se ha estado atacando, porque aquí hemos dado y hemos discutido sobre los ataques que se han hecho sobre Pierluisi, de si ha estado en Washington, o está en Puerto Rico, que si ha administrado apropiadamente el partido, que si ha gastado fondo electoral, y en ese momento ninguno de ellos salió a protestar porque estaban haciendo ataques injustos contra el presidente del partido. Y en ese sentido, yo te permití que tú hablaras. Pero José, un paréntesis, eso es sustantivo. Tú puedes ir sobre récord, pero ir sobre la persona a insultar su carácter, pero eso no es insulto. Eso es lo que crea problemas. Eso no es ningún insulto. Decirlo oportunista a Jennifer no es insulto. Ay, bendito Elías. No lo es. Tú llevas un poquito más tiempo que yo, aparentemente, en la política, y aparentemente perdiste el concepto. Y en ese sentido, hay unos planteamientos que se están haciendo de cuando una persona aprovecha un momento para adelantar su causa, el aprovechamiento, pues, en una medida, en una oportunidad. Esto no es natural, esto no es natural de las campañas primaristas. Yo no, al contrario. En el 2008, paquinaron los de Rosselló, paquinaron San Juan Flocuño. Bueno, en ese sentido, Alex, y eso era un ataque surgido, Alex, en ese sentido, el hecho de que Pierluisi, de hecho, en esa entrevista habló de la posibilidad de un debate. ¿Por qué no debate? ¿Por qué no debate? Sin embargo, las personas que hoy dicen que no, en el 2008, 2007-2008, reclamaban que hubiese un debate entre Luis Fortunio y Pedro Rosselló. ¿Por qué si en Estados Unidos, personas del mismo partido, casi un montón de ellos, están debatiendo, y casi todas las semanas hay debate entre los republicanos? ¿Por qué aquí Luis y Rosselló no pueden debatir? Eso es parte de lo que espera la gente. ¿Demostraría la madurez de los candidatos para poder participar? Dos puntos bien importantes. Primero, lo acabo de decir José y se reafirmó él también. La tónica de campaña, decirle oportunista a una mujer que se aspira a convertirse en la primera mujer comisionada residente, si llega a ser Tomás Rivera Chatz corriendo para comisionado, no se atrevería a decirlo oportunista. Yo creo que es un ataque bien bajo que le hicieron a Jennifer en el día de hoy. Pero la política, hombre y mujer están aceptando para... Perdóname, José, yo te escucho a ti. Y la realidad es que es un ataque bajo uno que le hicieron a ella. El mismo paréntesis que tú me pediste ahorita, yo lo pido ahora. Porque es una mujer que está capacitada, que tiene el standing y precisamente que puede hacerlo. José, ¿por qué no deja hablar si ahorita yo te di el paréntesis? Pero José, pero tranquilo, pero si hay tiempo de mal. Sí, déjame escuchar a José. José tiene que desesperar por eso, si hay tiempo de mal. Yo no me desespero. Hay tiempo de mal. Entonces tú estabas desesperado ahorita. No, para nada. Lo que pasa es que estabas por un camino equivocado. Y al final me diste la razón porque lo dijo ahora mismo él y se reafirmó. José, ¿te trae la oportunidad? José lo dijo. Yo te di un paréntesis y en este momento, en ese caso, y Yolanda, al planteamiento que tú haces, en el proceso, fíjate que lo están tratando de llevar al aspecto de género, de sexo, para tratar de hacerlo una falta de respeto tan extraordinaria hacia la mujer. No, lo que hizo fue un planteamiento y dijo que en la política eso se daba. Él no lo simplificó a la figura de la compañera. Él lo dijo en términos generales. Por él, por él, te fija. Los políticos en un momento dado, pero no te desesperes. No, no, esta mañana en una emisora de radio lo dijo directamente a ella. Y el problema de esto es que cuando tú tienes un nivel de campaña que uno quiere llevar de ideas y de temas, fíjate que José lo que quiere hablar es de que Jennifer es oportunista, mientras que por el otro lado, uno puede hablar de que, mira, Jennifer ya tiene una agenda de lo que quiere hacer para Washington, ya tiene unas propuestas específicas, ya quiere crear coaliciones entre todas las organizaciones que agrupan en los estados a nivel nacional los entes jurídicos en Puerto Rico. Pero lo que no entiendo todavía es que está desesperado. Mediante un lado, Jennifer González y Ricardo Rosselló proponiendo ideas, y al otro lado, ataque oportunista en todo el país. ¿Y por qué nos quitamos lo que está en el medio y colocamos a las dos personas que están aspirando a que cada cual debata limpiamente su idea y que no haya intermediarios? Va a haber debate. Primera, mira, primeramente, yo le tengo que decir lo siguiente. Yo respaldo, no tengo ningún problema. Mira, mira cómo salieron hoy. Posiblemente la desesperación de los compañeros los lleve a eso. No es presentable así en un debate de Ricardo Rosselló. Es que hoy ya te dieron el ejemplo de lo que quieren hacer. Lo que quieren hacer es sencillamente ataques, lanzar lodo y fango. ¿Por qué lo debatí? Elía, ¿por qué lo debatí? Permítame un segundito. Sencillamente, el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, no es la oposición. El Partido Popular es la oposición. Mañana mismo debatimos con Alejandro García Padilla. Ahora, lo que quiere José, que es darle más audio, darle más balas a la oposición para que luego en la elección general la utilicen en contra. Mira, de la manera que está puesta la elección general, queda a 120 días de la primaria. Quieren crear elidad bien profunda. Entre hermanos estadistas no se pelea. Pero debate no es pelea. De hecho, Fortunio no debatió en el pasado. Y ahora, José, como bien trajo el ejemplo, ahora ese campamento quiere que se haga. En este país, el debate está bien establecido como un recurso para el votante, no para pelear. Yo creo que lo importante... Está tan desesperado que no lo deja ni a ustedes hacer las pronunciadas. ¿Qué es lo que me plantea? ¿Por qué no me han dejado contestar a mí? Porque me siguen interviniendo. Pero más directo. Pero es que directo es lo que estoy contestando, Yolanda. Sencillo. Aquí quieren ideas, pues los candidatos las van a exponer. Lo que no va a haber es este dimi direte que José quiere, de decir superficial, de decir que si oportunista, que si no... Que expongan sus ideas y que el pueblo progresista escoja. Eso es. José, tan sencillo, no es cuestión de resumirla, que si oportunista u otras cosas. Creo que se está yendo a lo pequeño en el proceso. Pero eso es lo que ha hecho todo el día. Ustedes ven la desesperación y después reclama que no, que no hay desesperación. Pero me ha estado interrumpiendo en todo momento. Es el contraste, José. Bueno, el contraste, casualmente. A mí me enseñaron en casa educación. Cuando a uno le toca hablar, los demás se callan. Y yo me he estado... Estamos aquí un foro, José. Pero aponte, vaya directo a lo que va a decir. Pues mira, la desesperación llega al punto de que en el día de hoy han cogido a un periódico de circulación general y le han dicho chanchullero. Y a la compañía que hace la encuesta que sale en ese periódico, que fue la que hizo la encuesta para el grupo de Boricua Ahora Es. Entonces, ¿la han puesto en entredicho también? ¿A esa encuesta de Rosselló? ¿Estás seguro? No, no, no. Geider le hizo trabajos a la campaña de Boricua Ahora Es, pero también pone en entredicho el trabajo de la compañía. Para que la gente entienda la desesperación. Es que la gente entienda que está hablando de la encuesta que publica el periódico El Vocero. Pero primero, primero, donde establece que la campaña de Ricardo Rosselló ha ido en descenso y la de Pedro Pierluisi ha ido en ascenso. Pues en ningún momento establece eso. Primero, que es un sondeo, no es una encuesta. Es una encuesta 934. Es un sondeo. El medio mismo dice que es un sondeo. Eso fue el medio, pero no la compañía. Es un sondeo. Búscate la compañía, pídale a esa misma compañía, son los encuestadores y los asesores de campaña de Pedro Pierluisi. Ahora quien habla de educación. ¿Esa encuesta la pagó Pierluisi o no? No, no la pagó Pierluisi. ¿Me van a permitir contestar aquí? A ver, a ver. Porque tú sabes, me está hablando por encima. Pero mira lo siguiente. Geider es la compañía encuestadora y asesora de la campaña de Pedro Pierluisi. Yo creo que es un grave conflicto de interés de un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque el Guider tiene un deber de fiducia con su cliente. Y yo le digo aquí claramente, el doctor Ricardo Rosselló, no como dice el Guider, Pierluisi no está perdiendo por 9 puntos en la primaria, como dice el sondeo de Guider. Pero eso está perdiendo por mucho más. Pero obviamente la compañía Guider tiene un deber de fiducia con su cliente de tratar de presentar el cuadro, menos malo. Y yo creo que, mira, los medios de comunicación no deben utilizar firmas, ni la de nosotros, ni la de Pierluisi. Porque yo creo que es un grave conflicto de interés. Pero cada candidato usa un medio que tiene. No es un candidato, pero un medio de comunicación. Yo creo que el medio de comunicación no debe utilizar la capacidad de la responsabilidad. No solamente del medio noticioso, el vocero, también de la compañía privada Geider, que hizo la encuesta. Y en ese proceso... Esa no fue la encuesta que midió a Fortunio con Aníbal, con Rosselló. No, esa fue la encuesta que decía que Fortunio ganaba por 150 mil votos contra Alejandro, en la última contienda. Y falló gravemente. En el 2012, en el último mes. Eso depende de la fecha. Pero en qué momento de la encuesta, del año. Al final decía que Fortunio ganaba por 150 mil votos y estaba way off. ¿Y a quién le hizo la encuesta en ese momento? Pero te tengo que decir lo siguiente. ¿A quién le hizo la encuesta en ese momento? Eso no es contra el vocero, porque el vocero, obviamente, como medio, utiliza una firma. Pero ¿qué pasa? A la que contrata. Tiene que tener conocimiento que esa firma es la asesora de Pedro Pierluisi. Y eso es un grave conflicto ético. Y el que es periodista tiene que estar de acuerdo conmigo. Y el 64 tiene que el vocero es un medio irresponsable. No, yo entiendo que el periódico El Vocero, en esta ocasión, utilizó una firma que está ligada a un candidato. ¿Y eso es ser irresponsable o eso no? Yo digo que es un conflicto de interés, no del medio, de la firma encuestadora que debió haber dicho, miren, aquí hay un conflicto porque ellos no pueden presentar un cuadro distinto al que presentaron a Pierluisi abajo nueve puntos, cuando la verdad es que está abajo por mucho más que eso. Bueno, no pueden presentar un cuadro diferente a la realidad que ellos encuestaron. Pierluisi pierde en ese proceso. Aponte. En ese proceso estamos en parte, compañero. En su propia encuesta, Pierluisi. Yabucó, al alcalde de Tua Baja, ayer. Esa encuesta no es del vocero. Atiendan, por favor, atiendan, atiendan. Pero son encuestadores, José. Los candidatos típicamente ganan su encuesta interna menos Pierluisi. ¿Le iba a hacer una pregunta? Se fue el tiempo. Está en empate. Cuéntame. En la primaria del PNF no, José. Dime, Ferlirán. Léyela bien. A ver, el alcalde Tua Baja. Sí, sí, ahí va el pegamón. El pegamón se dijo ayer aquí, siete a tres, ocho a dos. Está esa elección. ¿Usted concurre? Yo concurro con él. Ay, Dios mío. Hay personas que viven de sueño y mueren de desengaño. Bueno, como José, que ha estado dos días diciendo que casi llenamos el coliseo cuando el bombero tuvo que trancarlo. Así que, tú sabes. Gracias. ¡Gracias a todos! Gracias.